La adopción. Usted busca un perrito, en Control Canino de Torreón realizarán este próximo domingo una feria de adopciones, pero hoy es esterilización de mascotas y bueno, precisamente mi compañera Edna Juárez nos tiene todos los detalles de hace que se encuentra desde este lugar. Edna, adelante, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ruth, qué gusto de saludarte y la verdad que en esta ocasión nos encontramos felices porque nos encontramos en el Centro de Control Canino de la ciudad de Torreón, en donde, bueno, pues como ya lo saben, están animales en resguardo, en busca de un hogar responsable y justamente estamos con la directora del centro, que es Elizabeth Torres Ugarte, que nos va a platicar. El día de hoy tenemos feria de esterilizaciones. Así es, buenas tardes, tenemos campaña de esterilización felina completamente gratuita. Oye, ¿qué se necesita para las personas que quieren esterilizar a sus animales? Que aparte es algo que como parte de la tenencia es responsable. Así es, pues les pedimos que cumplan con algunos requisitos, que es que la mascota esté sana, que no esté en celo, que no esté preñada y que cumpla un ayuno de ocho horas. Necesitan traer algo más, registrarse previamente. Así es, lanzamos la convocatoria y hay que registrarse en la página de Salud Pública Municipal, ahí les dan su, ahora sí que su cupo y hay que presentarse aquí. Ok, y para la feria de adopciones, Elizabeth, ¿cuándo van a estar, a qué hora, en qué lugar? Ok, este próximo domingo vamos a estar aquí en el Centro de Control Canino de 11 a 2 de la tarde. Los invitamos a que adopten y salven una vida, copia del INE, comprobante de domicilio, que firmen contrato de adopción y pues se lleven a un compañero a su hogar. ¿Y cuántos perritos tienen ahorita en resguardo? Ahorita tenemos diez perritos, entre ellos cachorritos y algunos adultos. Oye, y luego otra cosa, Ruth, fíjate que no han adoptado a Cindy, le voy a pedir a mi compañero Sergio que lo capte. Este perrito que veíamos que sufrió un severo abuso, que era utilizado como sparring, pues él sigue aquí en Control Canino y está en espera de una persona que quiera adoptarlo, Ruth, así como también los demás perritos que se encuentran aquí resguardados en el Centro de Control Canino. Así que ya lo saben, próximo domingo aquí estarán los perritos para ser adoptados. Lo único que tienen que tener es credencial de la INE, una copia del comprobante de domicilio, así como también firmar la tenencia responsable para poder llevarse a uno de estos animalitos a casa. Cindy. Pero yo tenía entendido que no es Cindy, sin dientes, porque ya habían llamado... Sí, es sin dientes, es perrito. Pero ya habían llamado a varias personas que lo querían adoptar, o sea que siempre se me echaron para atrás, o qué onda. O los están investigando, está la propuesta... Bueno, nos habías comentado que había una persona, ¿verdad?, que estaba interesado en adoptarla. Así es, pedimos con urgencia adopción para Cindy, ¿por qué? Porque sí se adoptó, pero su adoptante tenía gatos, y no le gustaron los gatos, entonces pues lo tuvo que regresar. Entonces buscamos una persona que no tenga gatos, puede ser hembra, que tenga una compañerita, por favor vengan y salven, ya sufro mucho. Ah, que no se salve, ¿sería sacrificio? No, pues vamos a pedir hogar temporal, resguardo, lo que sea, pero ya tiene que salir de aquí del centro de control caliente. Bueno, pues hacemos el llamado a las personas que nos están viendo, ustedes ya previamente conocieron la historia de Cindy, un perrito que llegó hasta este lugar en deplorables condiciones, con desnutrición, lleno de cicatrices, sin dientes, precisamente por eso se llama Cindy, sin uñas, con una parte del cráneo, pues, inexistente, hundido totalmente, y yo creo que este perrito, al igual que todos los que se encuentran aquí también en el centro de control caliente y no de Torreón, ya necesitan un hogar, así que pueden venir este próximo domingo. ¿Los requisitos exactos que tienen que traer Elizabeth? Cuéntame. Es copia del INE, copia de comprobante de domicilio, traer obviamente su correa, y que firmen el contrato de adopción. Y que se comprometan a esterilizar. Ah, claro, los perros adultos los entregamos esterilizados, si son cachorros, pues nada más esperamos el tiempo y se esterilizan. Y tienen que hacerlo y cumplir con sus vacunas, desparasitaciones y demás servicios veterinarios. Muy bien, pues muchísimas gracias Elizabeth. Pues ese es el reporte que tenemos, Ruth, desde el centro de control caliente de la ciudad de Torreón. Podemos ver en las imágenes de Cindy, si hay alguien que nos está viendo y que quiere adoptarlo, pues es momento para que acuda a las instalaciones de control caliente. Hoy no estamos en la carretera Santa Fe, a unos cuantos metros del periférico Raúl López Sánchez, en la ciudad de Torreón, Ruth. Ay, no, de verdad, mira, todo lo que ha sufrido Cindy. Le estirparon los dientes, no tenía uñas, lo utilizaban para que perros de pelea practicaran con él. De verdad que necesita una familia, no tiene un pedazo de oreja, que pues obviamente se lo arrancaron en uno de estos ataques que sufrió por parte de estos perros de pelea. O sea, ojalá que alguna familia le quiera dar amor, le quiera dar cariño, porque mira, no es mucho del tiempo que lo pueden tener en control canino y no vaya a ser que tenga que ser sacrificado Cindy por cuestiones de que no le encuentren una familia en adopción. Ay, denle una caricia, denle un besito de nuestra parte. Sí, de verdad, no más. ¿Cómo se emociona ahí de ver gente ahí en el patecito? Está bien recuperado, porque estaba bien, bien, en muy malas condiciones. Ay, no, ojalá que algún... Yo no puedo porque tengo ya dos. Y de por sí que Benny no quiere a Clotilde, porque me la ataca mucho. Entonces, hay perritos que son muy territoriales y Cindy no le gustan los gatos. Entonces, la persona que lo iba a adoptar tenía gatos. Entonces, sí, pues era una cuestión ahí de que iba a haber conflicto entre las mascotas. Por favor, hacemos un llamado. Vamos a adoptar a Cindy, vamos a darle un hogar. Si usted tiene en su domicilio espacio donde lo pueda tener, mire, le va a ayudar a cuidar su hogar. Y lo mejor de todo es que le va a dar amor y le va a dar compañía. Vaya directamente a control canino. Si no puede usted comunicarse, ¿a qué teléfono producción? Bueno, ahorita le damos el teléfono de control canino para que usted marque. Por favor, si usted quiere darle un hogar o un hogar temporal a Cindy, comuníquese al 8717-429-902. 429-902. Así que, por favor, marque y ayúdenos a encontrar un hogar a Cindy. Mire qué maravilla. Ni un cariñito le da de Edna, hombre. Oye, no, ¿verdad? Como que le tiene miedo Edna. Sí, mira, está en la esquinilla ahí Edna. No, pero Edna es muy entrona con los perritos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Ahorita también, bueno, pues hay que recordar que está la esterilización también para que usted pueda acudir a control canino. Y bueno, no nos cansamos de ver a Cindy que anda bien juguetona ahí en control canino.